A ver, a ver, cántese acá Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hice mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu lina Y al ras de tu escote, tu lugar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que hoy puedo de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde y comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que roto, que roto, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy puedo de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias, gracias